Y tiene que ver mucho también con la cultura del control. Hay que recordar que la Iglesia Católica en México prohibió los libros durante tres siglos para que no se apartaran los pobrecitos indígenas del camino de Dios. Entonces, obviamente, esta parte donde ellos no entienden que nosotros vamos a atender y una sociedad mexicana más politizada, pues va a elaborar un nuevo discurso mucho más progresista, mucho más apegado a la realidad, a nuestra realidad en particular, mi querido Miguel. Sí, y otra cosa que es paradójica también es que, como bien lo dices, pues mucha gente en México sigue profesando la religión católica y, sin embargo, pues ellos la profesan a como están acostumbrados, o sea, no suscriben estos discursos radicales, ¿no? Por eso es que precisamente gente de este nuevo grupo, ese sí podríamos considerar, no criptogrupo, sino que es un grupo muy pequeño, pero muy radical también, genuinamente mexicano, se llama Viva Cristo Rey. Este nuevo grupo ha surgido como un esfuerzo de esa decisión que hubo de la parte más católica de Frena, que eran originalmente, pues, Juan Bosco Abascal, Mario Gallardo Mendeolea, abogado constitucionalista y predicador católico de Guanajuato, y Jaime Duarte, que regenta un espacio llamado Cisne Radio y que se promociona como empoderador de líderes católicos mexicanos. No sé dónde se consigan ese tipo de títulos, pero yo quiero uno nomás para que no esté tan pelón mi currículum. Y, bueno, pues, estas personas que tienen este esfuerzo y cuyo eslogan es que Cristo gobierne en México, pues ellos consideran que, por ejemplo, todas las personas que peregrinan a la Basílica de Guadalupe, pues no son verdaderos católicos. Y, bueno, es que estadísticamente yo creo que estas personas que peregrinan a la Basílica, pues deben necesariamente, por pura estadística, haber votado por AMLO, ¿no? Haber votado por Morena, ¿por qué? Por el estrato social del que muchos provienen, por las zonas, porque también son de estados donde hay un impacto positivo por parte de los programas sociales. Entonces, pues de entrada, por eso prefieren desconocerlos como verdaderos católicos. Y otra cosa también interesante de la dinámica de cómo se profesa el catolicismo aquí en México, pues es como lo decía Octavio Paz, ¿no? Que es más bien una especie de pensamiento mágico, ¿no? Que muchos, por ejemplo, en el México más profundo, pues más bien retoman a lo mejor los cultos antiguos, a los elementales, por ejemplo, a la Madre Tierra. De hecho, pues los santos patronos casi siempre, pues son los dioses antiguos, a los que simplemente para darles el avión a los evangelizadores, a los conquistadores, pues les cambiaron el nombre y les cambiaron el aspecto, pero son fiestas milenarias algunas de ellas. Entonces, pues creo que aquí la espiritualidad o pensamiento mágico, pues prevalece, pero de una manera que se vuelve ya más accesoria, y ya no determinante. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos que en la ciudad, pues más bien la gente ve precisamente como pensamiento mágico la religión como una fábrica de hacer milagros, ¿no? Pero mi punto es que casi nadie lo relaciona con la política. Creo que la sociedad mexicana ha sido muy madura en este sentido y ha sabido discernir y ha sabido, pues, virar hacia donde tenía que virar, que en este caso, pues, es la izquierda o es el progresismo. Y creo que, pues, por eso esta gente, pues, queda en el ridículo, ¿no? Queda chiflando en la loma porque se ven solos, se ven muy solos con todos sus millones, diría la mamá de Manuel de la Colina y Bárcena, en la de Ustedes los Ricos. No están muy solos con todos sus millones. O sea, nadie los pela, nadie los pela. Su discurso es tan radical que, por algo que incluso ellos no pueden intuir, pues las personas de a pie simplemente les caen mal, ¿no? O sea, a ellos les caen, perdón, a las personas de a pie les cae mal oír hablar a estas personas tan radicales, pues, que les hablan de una forma que no es acorde con la realidad, ¿no? Les hablan horrores del presidente o les quieren enaltecer un nacionalismo absurdo, un nacionalismo white-seekan, excluyente, que no tiene nada que ver con la realidad que hoy vive México y que, por fortuna, pues, estamos tratando de seguir construyendo. Miguel Saski, ahora que lo estás mencionando, me interesaría que si pudieras elaborar algo al respecto de cómo tú, que has trabajado mucho este asunto de la visión de la NAWAC, cómo puedes tener elementos conductivos para que la gente sepa lo que es la visión de la NAWAC, que tú has trabajado mucho, parece que eres un experto en el tema, esta visión de la NAWAC y cómo converge, nada, así se va a decir, cabrón, y cómo converge en la visión de la 4T, ¿no? La visión de acá, de lo que tú decías, de los pueblos originarios, y cómo esa visión puede converger para convertir en una nueva filosofía, una nueva filosofía netamente mexicana que tenga que ver con la transformación radical de las conciencias desde la 4T, mi querido Miguel. Me gustaría que elaboraras un poco, a mí me parece un tema interesantísimo. Claro que sí, fíjate que las culturas de la NAWAC tenían una visión del mundo, una cosmogonía, que se basaba en el equilibrio, y se basaba no en una, no era una visión piramidal, no era una visión como que necesariamente hay una deidad arriba que es ajena a nosotros, y que nosotros somos algo cochino, impuro, que siempre vamos a aspirar a esa divinidad, a alcanzar un poquito, a rasguñar un poquito de esa divinidad, pero nunca vamos a poder, como pasaba precisamente, pues en las, como pasa en las religiones judio-cristianas, ¿no? Aquí la cosa era que primero se basaba la visión en la contemplación, en ser, los antiguos, nuestros antepasados, eran contempladores eternos del cosmos, y consideraban que nosotros estábamos en eterno viaje por el universo. También consideraban que esto es, a esto de hecho se le llama a veces, a algunos antropólogos consideran peyorativo el decir que una religión es animista, porque desde una perspectiva como, pues digamos, evolucionista, que aplicaban a las religiones, al análisis de las religiones, pues decían que las religiones animistas eran un estadio anterior a otras religiones deístas, ¿no? Como la que tenemos aquí, como donde se ve a un dios, aparte de todos nosotros. Sin embargo, en las religiones o en las visiones animistas, todas, todos tenemos, todos los seres vivos, tenemos un estatus igualitario. Es decir, el venado, el jaguar, o sea, hablando de lo que había aquí, ¿no? De la visión del anáhuac, aquí en este valle que era el anáhuac, el jaguar, el águila, el venado, tenían el mismo estatus espiritual que tú, que yo, que el tlatoani, que el sacerdote, que ellos simplemente eran como interpretadores de los designios de los dioses, o de cómo iban definiendo los dioses el rumbo de la vida. Entonces, bajo esta premisa, que de hecho se ve muy interesantemente plasmada en la carta que le hace el jefe Seattle, el jefe de la tribu de los Swamish, que el presidente Franklin Pierce, en Estados Unidos, eran las últimas tierras, los remanentes de lo que ahora sería Washington y Nueva York, y pues el mismo Seattle, ¿no?, de donde viene el movimiento Grunge después. Fue de lo poco bueno que nos entregó esa zona después de ser conquistada. El jefe Seattle le dice, más bien, le manda primero Franklin Pierce una carta al jefe Seattle en 1866 y le pide que le venda las tierras amablemente y quiere ser su amigo. Y entonces, en 1867, le contesta el jefe de Seattle a Franklin Pierce y le dice, le voy a vender la tierra porque si no usted la va a venir a tomar con sus armas. Y yo sé que usted me ofrece su amistad, pero no necesita mi amistad. Pero de todos modos le voy a decir que sí. Nada más le voy a decir una cosa. Este aire que ustedes van a venir a contaminar es el aire que transporta las voces de mis antepasados. Estas aguas que ustedes van a contaminar también y las van a agotar. Estas aguas contienen la sangre de mis antepasados. Y ustedes van a matar a muchos búfalos, los van a dejar ahí tirados, llenándose de moscas cuando nosotros solo matamos al búfalo que nos va a dar de comer y por necesidad. Y sentencia con esta frase. Lo que le ocurra, más bien, el hombre, la tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Lo que a la tierra le ocurra, le ocurrirá al hombre inexorablemente. Entonces, pues esto mismo aplica en todas las culturas que eran animistas. Todos somos todo. Todos somos todo. Por lo tanto, ese es el famoso colectivismo. Es el pensamiento colectivo en oposición al pensamiento individualista que nos meten con la industria cultural, con la cultura pop, con tantos comediantes absurdos como Chuel Torres, como Franco Escamilla, ¿no? Esta gente que un día te está hablando de cultura pop del Capitán América y de Marvel y al otro día te está disque hablando de política y al otro día se está pitorreando del presidente o de alguna persona porque es moreno, porque según ellos habla chistoso. Entonces, básicamente, el pensamiento de la cuarta transformación es necesariamente colectivista porque todos somos todo. Y más los pobres porque cuando ellos salgan adelante, entonces en verdad el país estará saliendo adelante. Por eso es que muchos decían que los aztecas eran comunistas. Y por eso, fíjate que esta falacia, que vieja es. Entonces, ya a posteriori o en retrospectiva, a los aztecas se les llama comunistas, despectivamente. Y esta gente, pues, se le llama siempre comunista al presidente simplemente porque el presidente piensa en todos y no nada más en sus amiguitos blanquitos y güeritos que cantan el cielito lindo con la bandera de México, prostituyendo los símbolos patrios y excluyendo a los pueblos originarios, de los que no se quieren acordar, pero que realmente traen la verdadera sabiduría que debería permear en toda la sociedad para que todos entendiéramos que si me insultas a mí, te insultas a ti mismo porque todos somos todo.